¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy, como habrán visto en el título del video, sí, voy a estar haciendo el Roulette Challenge. Este es un desafío creado por Happy del canal Happys Café. Si no la conocían, vayan a darle mucho cariño porque es hermosa, dibuja espectacular y nada, quiero que mucha más gente la conozca porque encima sube videos muy, muy seguido. En este challenge lo que hay que hacer es tener un dibujo ahí precioso, divino, listo para colorear y una vez que lo tengas ahí listo, vas a una página en el internet que te da colores random, colores aleatorios. Y es como muy importante que sea en este orden, que tengas tu dibujo y que después vayas a generar los colores aleatorios porque si generas los colores aleatorios y después haces una ilustración en base a eso, es como medio trampa. La idea de este desafío es sufrir, como todo en esta vida. Para este video elegí hacer esta chica, esta señorita, es una niña, no sé, que tendrá 12 años, no sé. Me recuerda mucho a otro personaje que dibujaba en cuadernos hace un tiempo, la cual se llama Yumi. Pero... Bueno, de hecho es que no me acordaba el diseño de Yumi si no la hubiese hecho acá. Pero también creo que estaba bueno como crear un personaje para este challenge porque así le podías meter los colores aleatorios que te toquen y es como que, eh, personaje nuevo. Pero como a la vez sabía que me iban a tocar unos colores de mierda, no tenía muchas ganas de ponerle toda la pasión del mundo. Otra vez intento hacer los linears así con una línea fina, homogénea e intentar que sea dinámico. Es como que mis dibujos están teniendo más forma, pero bueno, digamos que este dibujo no es como que, oh, particularmente hermoso. Una vez que ya tenemos el dibujito listo, vamos a hacer la elección de colores. Sí, pero no, ¿para qué va a ser este color? A ver, vamos a ver la línea. El color número uno es para el pelo. ¡Uy, va a tener el pelo azul! ¡View! ¡Ay, qué es esto, Dios mío! ¡No sé! El color número dos... ¡La piel! ¡La piel! ¡Yo me voy! ¡Ah, ya! ¡Ay, por qué! ¡Qué asco! ¡Tres! ¡Eh, es el mismo! Me gusta... Este es mi color favorito de todos los que me tocaron hasta ahora. El del pelo es lindo. Es lavanda. Sí. Esto que es el vestido. A ver. ¡Ah! Este color... Estos colores me gustaron más, pero... ¿Qué es esto? Para el moñito. Saría blanco, ¿este? ¿El mismo? No creo... ¿El mismo? No, es un tono más claro. Sí... Mirá. Sí, lo vemos bailar ahí. ¡Wow! Y como habrán visto, todos los colores que me tocaron son tan mierda. El único que me gustó es el color número cuatro y el color número cinco, creo. O seis. Sí, sí, el cinco y el seis que son así como violetas. Pero no, no, no. Tampoco están muy lindos que digamos. Vamos a hablar color por color lo que me tocó. El color número uno es el lavanda para el color del pelo. Es como que no hubiese estado nada mal, la verdad. No es un color feo en sí mismo, pero necesita contexto para ser hermoso, digámosle. El color número dos fue el rojo de la piel. ¿Por qué alguien tendría piel color roja? Bueno, está este personaje de ese anime que me chupa un huevo, que se llama Zero Two. Se llama el personaje, que es como... ¿Qué carajo es? No sé. Pero tiene piel roja en un momento, ¿no? Bueno, es como que, bueno, para cosas así se entiende. Pero yo no tenía ganas de ser una niña demonio, ¿entienden? O sea, no. Tenía cara de niña buena, entonces no iba a ser una niña demonio. También a base de eso me puse a pensar en que podría ser como la hermanita de Juancito. Juanito, mi OC. Sé que es un demonio, pero como que, no, qué horror. Yo no quería eso para esta niña y tampoco me interesa que Juancito tenga una hermana menor. Así que vamos a hablar de lo que intenté hacer con el color rojo. Y es que nos tomáramos el rojo como una sombra, quizás. Porque si no, era demasiado horrible. Aún así, no quería abusar, no me quería hacer la vibaracha y ponerle un color piel totalmente diferente. Entonces, es como que le elegí un color de la piel más rosa. Pero igual como que no ayuda. Sigue hasta todo como con un poco más de armonía. O quizás con un poco menos de colores chillones asquerosos. Pero igual es feo. El color número 3 creo yo que fue este verde horrible para la camisa. Bueno, quizás en otro contexto sería un lindo color. Pero acá está totalmente fuera de lugar. Verde. Te vas, por favor. Te vas de mi vida. Verde. Loro. Verde de manzana. Bueno, no sé qué color será. Mi idea era que para armonizar todavía todo un poco más. Hacer como sombras rojizas. Pero con ese verde no pude. Es como que era de... No, no. Verde con sombras rojizas. Sería raro. Pero al final hice unas sombras frías que están como re fuera de lugar. Bueno. Está todo fuera de lugar. El color número 4 creo que fue este bordó rojito para el vestido. Que ese color es el único que me gustó, la verdad. Creo que lo mantuve. Y muy felizmente. Ahí empecé a agregar como esas sombras o brillos. No, creo que es como una luz que viene desde la derecha abajo. Que esa fue la única cosa que se me ocurrió como para que tenga cierto sentido que la piel sea roja a que su sombra sea roja. Bueno, no es que la sombra sea roja. Es como una mezcla entre sombra e iluminación. No, no entiendo la verdad. Es como que quise flashear cosas así recreativas y no me salió. Es como que soy una mierda. Bueno, sigamos. El color número 5 y el color número 6. Que el 5 era para los moñitos y el 6 era para los ojos. Fue como muy raro pero me salieron colores muy parecidos. Digo yo. No me podría haber pasado esto con el resto del dibujo. Que salgan colores bonitos y parecidos entre sí. Que tengan sentido. HAPPY se quejaba de que en su dibujo le había tocado tipo un rosa y un rojo. Eso no es nada. Le tocó un color re lindo para la piel. Era como que fue bendecida por los dioses del algoritmo aleatorio de esa página o qué sé yo. En cambio, me acuerdo el video de Millie Coy. Le había tocado un color de piel naranja. Que bueno, ese zafaba bastante más. Hoy también vi el video de Ibarth. Y a él le tocó un color de piel verde. Así verde parecido al de la camisa de esta chica. Por Dios. Les voy a dejar los videos de ellos también en la descripción de este video. Así van y se entretienen un poco después de ver este video. Pero bueno, sí. Es como que el color de los ojos y el color de los moñitos es como que... No estaban tan mal pero... Entre tanta mierda. Es como que... Ni destaca. Ay, no sé. Es una mierda. No conozco nadie, además de HAPPY, que le haya tocado colores bonitos. Y que haya sido una ilustración que no necesite ser retocada después. Le puse este fondito para que... No sé. Como que integre un poco más todo. Y así fue como quedó. Si la cabeza de esta niña fuera blanca, igual con estos colores como que medio se la banca. Pero igual es una porquería, chicos. Es una basura. Y no. No podía dejar esto así. Así que intenté ponerle mis colores. Entonces, como verán, el color del vestido me pareció muy lindo. Así que sí se lo dejé. Y como a la niña me la imaginaba con pelo oscuro. Le puse el pelo oscuro. La camisa así como rostadita. Y los moñitos como un rosa opaco. No sé. Simplemente me hicieron muy feliz esta elección de colores. El color piel y la sombra son un poquito diferentes a lo que yo suelo hacer. Pero me gustó mucho, la verdad. La verdad que ahora ver este dibujo me dan ganas de dibujar cosas nuevas. O a otros personajes que no sean Mer o Meri. Bueno, voy a ver. Quizás dibuje más a esta niña. Aunque se me hace muy parecida a otros personajes de animes. No sé. Alguna que otra piba de Love Live. Y también me recuerda mucho a Kai Yuki. Una vocaloid que salió hace muchos años. Dios mío. ¿Alguien le dará bola a esa niña todavía? ¿Le harán canciones o eso? O nada. Es como que me recuerda a muchas cosas. Y es como que me gusta. Pero a la vez es tan cliché esta nena que me da paja. Quizás le cortaría el pelo y la volvería a usar. Algo que me gustó es que le dejé ese color rosa random en el brillo de los ojos. Y siento que le da, no sé, un extra. Por ser que tiene otros colores tan básicos en su diseño. Ese colorcito rosa le va muy bien. Les había dicho que tenía muchas ganas de subir diferentes challenges de dibujo estos sábados de diciembre. Y la verdad eran otros los que tenía en mente. Pero como vi que me escribieron mucho pidiéndome este challenge. Dije, ¿lo tengo que hacer? Y así también me subo al hype que hay con este video. Porque siento que está fiola apoyar a otros canales de dibujantes. Que, no sé, tienen tan buen arte. Y no tienen tantas visualizaciones ni tantos suscriptores como yo. Y entonces es como que, ah, quiero que reciban mucho amor. Entonces por eso se los recomiendo. Y bueno muchachitos, este es el resultado final de esta niña coloreada. Con colores con los cuales me siento muy a gusto. Y los he elegido. Bueno, menos el del vestido que me gusta igual. Y esta es la comparación de ambos coloreados. El del izquierdo obviamente con esos colores generados por la página. Horrible. Y el de la derecha coloreado bien cutia. Y bueno muchachos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo por ahora me despido. Denle mucho amor a la gente dibujante de YouTube. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.